Jornada de jueves calurosa para esta tarde, la temperatura máxima estaría acercándose a los 30 grados centígrados o con sensación térmica, como ya le comentaba, tendremos un cielo mayormente soleado, no hay probabilidad de precipitación, la humedad en el ambiente de 59% en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados, ambiente agradable, aunque algo fresco. Para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con cambios importantes en cuestión de temperaturas, estamos viendo cómo para el día viernes continuará las máximas de 26 a 27 grados centígrados, las mínimas de 19 a 20 grados, pero empiezan a cambiar las condiciones de cielo a partir del día sábado, esto a consecuencia de la entrada de un nuevo sistema frontal, estaría trayendo el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de precipitación, lluvias moderadas e intensas el día sábado, domingo, la máxima para el día sábado, 27 grados, mínima de 14 a 15 grados centígrados, vuelve el descenso en las temperaturas para el día domingo, estamos viendo cómo estaremos amaneciendo con temperatura hasta de 8 a 10 grados centígrados, ya por la tarde se estima que solamente el termómetro esté alcanzando 13 grados centígrados y nuevamente por la noche habrá el descenso en las temperaturas, marcando 10 grados centígrados a las 22 horas. Para el día lunes, la próxima semana va a continuar el ambiente bastante fresco, la probabilidad de precipitación disminuye en un 10%, un cielo medio nublado, máxima 18, mínima de 12 grados centígrados y para el día martes se despeja completamente el cielo, ya por la tarde la temperatura empieza a recuperarse, la máxima alcanzando 22 grados centígrados y la mínima por la mañana y por la noche de 14 a 15 grados celsius. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, para todo el sur y para el sureste del territorio nacional, tendremos un cielo parcialmente nublado, en Cancún un ambiente inestable, hay pronóstico de precipitación, extrema precaución es máxima de 28 a 32 grados centígrados, la mínima suscilando de los 21 a los 26 grados, el ambiente bien bochornoso para Cancún a consecuencia de la humedad, de la lluvia y las temperaturas acercándose a los 30 grados centígrados. En Acapulco un cielo soleado 31 con 24, para Veracruz también parcialmente nublado 28 con 24, para el municipio de Celaya ambiente fresco para esta noche 11 grados centígrados, la máxima alcanzando 27 grados, para Reynosa, para Torreón un cielo parcialmente nublado, las máximas de 27 a 30 grados centígrados, las mínimas de 16 a 23 grados, en Guadalajara se despeja el cielo, nuevamente hay univosidad para Mazatlán, para Chihuahua un cielo parcialmente nublado 24 con 28, 15 a 20 como mínima y por último le informo que para Tijuana las temperaturas van a continuar alcanzando solamente los 14 a 15 grados centígrados, ambiente bastante fresco y en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura marcando el termómetro de 10 a 12 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.